¡Listo chicos! Ya estoy de regreso para nuestra clase de español. En esta semana vamos a trabajar con nuestra consonante nueva. Recuerden, ya estamos avanzando en nuestro proceso de lectura y escritura. Por eso es muy importante que todos, todos los días estén leyendo, estén realizando su repaso, porque se siguen agregando más letras nuevas. Bueno, el día de hoy nos toca trabajar con nuestra letra Y, o también se conoce como la letra Y. Su sonido es Y, Y, Y. Ella, cuando está solita, suena I. Cuando va acompañada de nuestras cinco vocales, suena Y, Y, Y. La vamos a tener en mayúscula, la vamos a tener en minúscula, escritura, la vamos a tener en mayúscula y minúscula cursiva, y esta va a ser de YOYO. YOYO. ¿Correcto? Va a trabajar con nuestras cinco vocales. Entonces, letra Y, letra Y, los sonidos Y, Y, Y. Y cuando está solita, suena Y, Y. Si se fijan, va a trabajar con nuestras cinco vocales, y aquí ya tenemos YOYO. Ustedes ya pudieron observar en sus lecturas, en sus libros, en sus cuentos, en sus revistas, algunas palabras a lo mejor con esta consonante. Yo ahorita les traje algunos dibujos que podemos encontrar con esta letra. YIN y YANG, que es un símbolo, YIN y YANG también lo han de haber visto ya en alguna película, en algún dibujo, YATEM, YEGUA, YUNGE. Y podemos encontrar muchas, muchas más, ahorita que estamos nosotros con nuestro proceso de lectura, ¿ok? Entonces, con nuestra consonante griega, con nuestra consonante Y, de sonido Y, 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 tenemos YIN y YANG, YATE, YOYO, YEGUA, YUNGE. Y en nuestros libros, en nuestros cuentos, podemos encontrar más. Recuerden que es muy importante que todos, todos los días estemos nosotros leyendo. Entonces, pueden leer lo que a ustedes les interese, lo que tengan, palabras, enunciados, un cuento. Y entonces, ustedes pueden empezar leyendo una o dos hojitas todos los días, dependiendo de la cantidad de letras que tengan. Muy importante es que le den seguimiento a su cuento. A lo mejor oyen esta, mañana esta, pasado esta, y así se lo llevan. A ver cuántos días tardan en leer un cuento. Si se fijan, no tienen muchas hojas, tampoco crean que vamos a agarrar uno de muchas páginas. No, no, no. Un cuento, en el que ustedes lo hayan leyendo una o dos hojitas cada día. Y de esa forma vamos a ver cuántos libros pueden ustedes leer a la semana, al mes. Y me pueden comentar, misibón, no, ya leí un cuento. Ya llevo dos, misibón. Me pueden mandar sus videos de su lectura. Recuerden, es muy importante estarlo fortaleciendo todos, todos los días, porque se siguen integrando consonantes nuevas. Por eso es importante seguir este proceso. Además de que nos ayuda mucho para ampliar el vocabulario, mejorar el lenguaje, que es muy, muy importante para la imaginación, para la creatividad. Y además, fomentamos el hábito de la lectura. Entonces por eso es importante leer, leer, leer todos los días. ¿Correcto chicos? Entonces, después de nuestra lectura, después de conocer qué consonante es la que vamos a trabajar, que es la Y, la Y, del sonido Y, 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 Cuando estás solita suena i, de y, y, yan, yate, yoyo, ye, guayunque. Nos vamos a ir entonces a nuestro cuaderno de grafomotricidad y vamos a buscar nuestra página que corresponde, que es la que tenemos aquí, mayúscula y minúscula, mayúscula y minúscula, con rojo, con lápiz. Tengo que menear todo mi brazo, antebrazo, que gire muñequita y no aprieto mis deditos, ¿ok? Y, 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 ok, mayúscula, minúscula. Y, 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 y. Entonces su nombre es Y o letra Y y su sonido es y, y, y. La tenemos en script y la vamos a hacer en cursiva. También vamos a repasar. Y, 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 y. Y esta sería la actividad del día de hoy en nuestro engargolado de grafomotricidad de nuestra clase de español. También hoy vamos a hacer nuestro repaso como todos los días. Recuerden que es muy, muy importante para que no se me olvide, para cuando yo haga mi lectura las tenga presentes. Puedo tenerlas pegadas o puedo tenerlas en una carpeta, como ustedes lo decidan. Así que damos inicio. M de mamá, sonido m, ma, me, mi, mo, mu, mayúsculas y minúsculas. S de silla, sonido sa, te, ci, so, su, mayúsculas y minúsculas. L de lapiz, sonido la, le, li, lo, lo, mayúsculas y minúsculas. T de tortuga, sonido T, 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 mayúsculas y minúsculas, letra R, sonido R, 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 mayúsculas y minúsculas, suena fuerte porque va al inicio. Sonido P de papá, sonido T, 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 P, 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 mayúsculas y minúsculas, N de niño, sonido N, 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 mayúsculas y minúsculas, C de coche, de carro, sonido K, 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 kun subir, solo tres vocales con sonido fuerte, mayúsculas y minúsculas también, D de dado, sonido Da, de, vi, do, du, mayúsculas y minúsculas V de vaca, sonido Barbe, vi, o, bu F de boca, sonido Pa, pe, pi, po, bu, mayúsculas y minúsculas V de barcos, sonido Barbe, vi, bo, bu, mayúsculas y minúsculas J de jirafa, sonido K, 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 K K, 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 K Mayúsculas y minúsculas Ñ de moño, sonido Ñ, 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 Ñ Mayúsculas y minúsculas La letra R tiene un sonido suave Porque va en medio de las sílabas O al final de, en medio de las palabras O al final como sílabas De pera, sonido sonido suave G de gato sonido mayúsculas y minúsculas solo tres vocales y sonido fuerte H de helado no tiene sonido es mudita A, E, I, O, U mayúsculas y minúsculas Ch de chango sonido mayúsculas y minúsculas doble L de lluvia sonido suenan igual pero van a escribir palabras diferentes esta es doble L de lluvia esta es Y de yo y muchas más con esta y con esta pasa igual que la letra V de vaca y la V de bar tienen el mismo sonido pero escriben diferentes palabras mayúsculas y minúsculas Q de queso recuerden que esta necesita la U para funcionar sonido Q Q Q Q Q Q Q Y la que vamos a ver en esta semana letra Y letra Y que cuando está solita suena I de YOYO va a trabajar con nuestras cinco vocales sonido Y Y Y Y Y Y mayúsculas y minúsculas muy importante todos los días nuestro repaso y ahora sí nos vamos a ir a nuestro engarbolano de grafomotricidad y vamos a realizar la página que corresponde que es esta flecha tenemos diferentes flechas voy a pasar por mis hormiguitas con lápiz o con el color que yo las quiera colorear una vez que remarque voy a colorear es muy importante remarcar todas y cada uno de mis hormiguitas meneando todo mi brazo antebrazo girando muñequita y no apretando deditos ok entonces tengo que remarcar muy bien y después voy a colorear correcto remarcando todas nuestras hormiguitas esta sería la actividad del día de hoy y también hoy nos toca trabajar con pinzas y que es lo que vamos a hacer con las pinzas el día de hoy es algo muy muy fácil y que les va a mostrar a ustedes ya ven que nuestras pinzas abren cierran abren cierran abren cierran utilizando nuestros petelitos que vamos a hacer miren vamos a hacer una especie de avioncito le vamos a poner aquí vamos a ver cuantos avioncitos o robot o como ustedes quieran llamar pueden hacer de esta de esta forma recuerden hay que tener mucho cuidado porque si no colocamos bien nuestras pinzas se nos bota y nos puede pegar en la cara ok entonces el día de hoy eso es lo que vamos a hacer unir nuestras pinzas como si fuera nuestro avión un robot ok de esta forma correcto como que un avión como que un avión entonces el día de hoy nos toca armar aviones en nuestra clase de español y con nuestras pinzas correcto chicos y pues bueno eso sería todo por el día de hoy yo les mando un fuerte abrazo les pido que se porten bien que sigan trabajando y que tengan un excelente inicio de semana todos nos estamos viendo mañana chicos adiós un saludo Gracias.